poniendo claro y vi saludo mente de poniendo claro nos encontramos en bellavita esta vez nos contamos con jevito goti goti donde le va a responder a un pana y a un pancho que lo que es mi hermano tranquilo aquí viendo estos panchitos que le tiran a uno pero no claro una vez tiempo que te tiró ellos tan claro precatrés que tú estás tú estás claro porque tú crees además como yo no sé yo lo que lo está apoyando ahí ponía su tema aquí en el barrio que no estaba ni sonando ni nadie uno lo puso a dime tú pero esa deme entonces tú que buscando sonido porque eso es para buscar sonido porque dime tú tú lo aplicamos que a nivel de redes sociales está claro está claro que lo que conmigo en los en el 12 mandamientos tuviste que no es de que no es de boca tú está claro hablamos de movimiento un poco ya vamos a salir no hablo de un movimiento como tuve crecimiento no esto llama quito tanto tanto ahí anda la libreta que está haciendo un buen trabajo duro duro demasiado duro anda un tipo ahí el nuevo precatrés está haciendo su diligencia pero no lo de ahí viene por ahí viene tiradera para ti es verdad con tu vídeo con tu vídeo está claro que lo que por eso los nuevos proyectos no por ahora nada más tenemos esa tiradera la de peca la llena de odio tengo con el peca yo lo vi en los comentarios con los de bellavita no ustedes se apoyan al 100 así de verdad no claro 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 que si le dan a uno le entran todo a todo él se metió con con el bloque 45 fue ya mira cuando viene un tema con la libreta y neno lágrima no eso viene por ahí una vaina una vaina psicópata es llévate el loco háblame de mujeres ya que tú eres un chulo a nivel de redes sociales las mujeres las mujeres tanto claro claro andan por una cuanta por ahí no se pueden dar luz porque después de eso dan a uno y votan a uno fácilmente vemos que el movimiento está creciendo poco a poco tú crees que seré la autoridad le están dando el apoyo 100% no 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 la autoridad le tienen que dar eso ellos tienen que saber cuáles son los delincuentes y cuáles no por aquí mira mira por aquí mismo ayer se tiraron hicieron un desastre por aquí se llevaron un motor uno parado aquí se lo llevaron a uno de que no pues nada mira yo te voy a decir una vaina esa vaina de la policía tiene que bajarle por la policía saben cuál es un delincuente de verdad esta juventud que vive aquí en esta pared todos los muchachos lo que hacen música hacen cuentos no están haciéndolo mal porque si estuvieran haciendo lo malo no tuviera aquí si estuvieran atracando dando machetas o robando no tuvieran aquí no entonces bajarle eso a la policía bajarle de verdad que sigue por eso que lo quitan de puerto bueno seguimos mira me gustaría que tú ande en el mundo del pasoleo tú sabes de los chamacos que le dieron un consejo a esa gente que están echando carreras y yo le aconsejo esos tigres que andan echando carreras que bajen que le bajen que le bajen yo mismo yo mismo ando durísimo pero ya hay que bajar ya eso porque mira se están matando así de repente la gente y joven todos los jovencitos vale 18 19 este coro que te tiene aquí te apoya el 100 así como es como se ríe se apoya esta es esta gente mira ponga con un claro a peca 3 rapea meluchín que te tienen el vídeo que es usted no no se ya tú sabes se funden con el loco yo va a soltar ellos van a sentir la adrenalina del loco cuando el loco cuando cuando el loco tiene la verdadera música ya tú sabes de tus redes sociales bro he visto goti goti por todos lados en youtube en facebook en instagram en todos lados he visto goti goti el único el verdadero la magua y en tito nada más en tito la magua y eso fue en cura vale por aquí mismo yo estaba con una tipa por ahí y me preguntó me preguntaron que quién era si yo le dije una magua y él también del loco y me puse ese nombre y ella se puso ese nombre también de aquí a cinco años como todo el movimiento de montesplano si ellos siguen si ellos siguen así como va si ellos siguen así como van van a sonar heavy heavy porque por ahí anda hay para para demasiado duro logró ese loco yo lo admiro loco ya dame un consejo a los que te tiran a los talentos que te tiran no que me sigan que me sigan tirando y así yo fluyo más y les rompo su cabeza todito y aquí para delante lo que hay tiradera tiradera para todo el mundazo tú hay que me tire el pecatrés ponte los pantalones y esto fue poniendo claro despidete poniendo claro de la vuelta apoyan al loco y aquí es para otra vaina ya tú sabes te quedas